Ahora vamos a escuchar al doctor Julián de Subiría, él es economista de la Universidad Nacional, es director del Instituto Alberto Merani, consultor de Naciones Unidas en Educación para Colombia, ahora es asesor de la Secretaría de Educación de Bogotá y como lo dijo la secretaria, pues espera que tenga ella, ella dice que espera que el doctor Julián tenga la bolita mágica que le pegue al perrito para ver cómo hace para que la educación en Bogotá tenga más calidad. Entonces, bienvenido doctor Julián de Subiría a este escenario y vuelvo a recordar que la hermana Gloria es nuestra relatora en este tema. Usted ya sabe lo de la banderita, verde le quedan 10, amarilla le quedan 5, roja terminamos, pegamos el micrófono y lo cogemos aquí en la parte de la mitad. Gracias. Bueno, muy buenos días, ¿cómo van? Muchas gracias a la Mesa Nacional por esta invitación, un saludo a los colegas del panel que ahora estamos solo con Carlos y vamos a hacer una reflexión sobre el índice sintético y sobre qué tanto evalúa y qué tanto sobre todo nos va a ayudar a mejorar la calidad de la educación. Siguiente, lástima que no haya, pero creo que no se ve casi nada, ¿no? Pero bueno, eso fue intencional para que ustedes se concentraran más en lo que yo fuera diciendo. Entonces, vamos a empezar por la siguiente tesis. Yo conozco colegios que tienen muy alta calidad, pero no tienen un buen resultado en una prueba de saber. Por ejemplo, todos los colegios de escuela nueva no tienen un buen resultado. Y yo también conozco mucho colegio que tiene muy buen resultado en la prueba de saber y no son colegios de calidad. Por ejemplo, esconden a los niños. Por ejemplo, todos los dos últimos años abandonan el currículo y se dedican a prepararlos para las pruebas. O debilitaron áreas fundamentales para el desarrollo humano como el arte, la música, el deporte para dedicarse a lo que evalúan las pruebas. Entonces, lo primero que uno tiene que entender es que cuando uno habla de calidad, habla de un concepto compuesto y que la calidad tiene que ver con distintos aspectos. Aquí aparecen cuatro y todas mis reflexiones sobre estos cuatro componentes. Sin el concepto de pertenencia, no se puede evaluar la calidad de la educación. Porque la pregunta es, las pruebas nos dicen cómo están. Muy bien, en lo que buscamos. Pero la pregunta más importante de la educación es si lo que buscamos es lo que deberíamos buscar. ¿Son pertinentes los propósitos colombianos en educación? ¿Son pertinentes los contenidos que estamos abordando? Yo vengo sosteniendo hace 36 años que no. Por lo tanto, sin incluir el criterio de pertenencia, no se puede evaluar la calidad. El segundo componente que uno tiene que tener es el de integralidad. ¿Cómo está el corazón de los niños? Estamos en una oportunidad histórica, un punto de inflexión en la historia. ¿Cuál es la actitud de los jóvenes, de los niños, en torno al tema del proceso de paz? ¿Qué tanto respetamos las diferencias? ¿Qué tanto la escuela está trabajando el corazón? ¿Qué tanto la escuela está trabajando la sensibilidad, los músculos? Por lo tanto, segundo criterio para hablar de calidad es integralidad. Tercer criterio, equidad. ¿Qué tan parecidos son los resultados de los colegios públicos y privados? Por ejemplo, ustedes aplaudieron al viceministro cuando él dijo que los colegios privados habían aumentado más. Yo no puedo aplaudir a un viceministro cuando oigo eso, porque eso quiere decir que la calidad está bajando. Porque eso quiere decir que se está aumentando la brecha entre los colegios públicos y los privados. ¿Qué tanta diferencia hay hombres y mujeres? ¿Qué tanta diferencia hay según regiones? ¿Qué tanta dispersión hay en los resultados de una institución, de una ciudad? Entonces, tercer criterio. Y el cuarto criterio para analizar la calidad es el que más se conoce y es ¿desarrollan los jóvenes competencias para pensar, para leer, para interpretar? En eso tiene toda la razón el viceministro. Colombia tiene la entidad punta en América Latina. No hay la más mínima duda. El ICFES es la mejor entidad para evaluar la calidad de la educación en América Latina. La pregunta es, ¿pero eso no se está sirviendo a mejorar la calidad? Entonces, con esos cuatro criterios voy a analizar el índice sintético. Siguiente. Entonces, la primera pregunta es, ¿mejora el índice sintético la pertinencia de la educación? Y la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque para mejorar la pertinencia, es decir, que se trabaje lo que hay que trabajar, hay dos condiciones que no se abordan en el índice. Una, una. Es mejor independizarse de esto porque ni ustedes lo ven ni yo lo veo. Una condición, un cambio curricular. Que el currículo aborde las competencias esenciales de la vida. Que uno a la escuela vaya a aprender a pensar, aprender a comunicarse y aprender a convivir. ¿Eso lo logró Colombia? ¿Lo está logrando Colombia? No. No. ¿Qué estamos haciendo en Colombia? Exactamente la ruta contraria. Tenemos, cada problema que aparece, creamos una nueva cátedra. Las niñas se están embarazando, cátedra de sexualidad. Hay un problema en el tráfico, cátedra de movilidad. Los niños tienen problemas en las pruebas PISA, en lo que tiene que ver con manejo, con conceptos financieros, cátedra de emprendimiento. ¿Vamos a resolver el problema de la pertinencia por esa ruta? No. Es exactamente lo contrario. Lo que necesita el país es, en vez de trabajar 15 asignaturas, trabajar tres, pero que sean las competencias fundamentales. Acaban de salir los derechos básicos de aprendizaje. Esta idea es muy mala. Realmente el trabajo del ministerio, a nivel de diseño curricular, retrocedió el país. Después, retrocedimos el documento como derechos básicos, hubiera sido mejor volver antes de la reforma del año 73. Es un documento muy incipiente que todavía no lo han debido sacar y que no va a orientar a los colegios. Entonces, primera condición para mejorar la pertinencia, revisar el currículo, revisar qué es lo que estamos haciendo. ¿Lo estamos haciendo? No. Segunda condición para que uno tenga una escuela más pertinente, darle autonomía a las instituciones educativas. Empoderar a los rectores, empoderar las comunidades. Si yo no le doy a las comunidades, entonces, y yo le dirijo, y yo le mando un grupo de supervisores, no vamos a mejorar la pertinencia. Entonces, ninguna de estas dos condiciones se cumple, por lo tanto, mi conclusión es que el índice sintético no va a tener un impacto positivo en la pertinencia. Para eso se requiere autonomía, participación y revisión curricular. Segundo, segundo componente del que les hablé, integralidad, que se aborde en las distintas dimensiones. En eso hay que reconocer que el índice sintético avanza un poquito, un poquito, da un paso. ¿En qué sentido da un paso? Da un paso porque incluye ambientes de aprendizaje. Y eso hay que aplaudirlo, eso es positivo. La educación no consiste en que uno sepa un conjunto de cosas. Hay que construir ciudadanos más sensibles a los problemas de los otros. Pero las pruebas para evaluarlo no sirven. Si ustedes revisan todos los colegios del país, prácticamente todos tienen el mismo resultado en ambiente de aprendizaje. ¿Eso por qué pasa? Porque el instrumento para evaluar no sirve y no sirve porque no discrimina. Pero la idea es positiva. ¿Qué otra idea tiene el índice? Una idea muy bonita. ¿Qué hace evaluación diferenciada de primaria, de secundaria y de la media? Eso es muy importante y que no aparezca exclusivamente, como venía pasando, la evaluación solo del grado 11. Y la única que se divulgaba nacionalmente era la del grado 11. Esos son los dos aspectos donde desde mi perspectiva avanzó en integralidad. ¿Pero en qué no avanzó? Yo estuve en las reuniones preparatorias. Yo les decía, ustedes no pueden evaluar solo matemática y lenguaje, porque si ustedes evalúan matemática y lenguaje, introducen un sesgo al trabajo educativo. En eso se equivocó el ministerio. Lo irónico es que tenemos toda la información de ciencias, de sociales. ¿Cómo no lo incluyeron? Se equivocaron al no incluirlo. Estoy en el segundo criterio, que es el de la integralidad. Y se equivocaron al no incluir las competencias ciudadanas. Colombia es líder mundial en evaluación de competencias ciudadanas. Hay que aplaudir al ICFES que cuando nuestros muchachos salen en el grado 11, ya no solo miran cómo están en matemáticas y en sociales, sino también se respetan las diferencias. Yo aplaudo al ICFES, pero no aplaudo al ministerio, cuando teniendo esa información no la incluyó en el índice sintético de evaluación de la calidad. Entonces, el segundo criterio lo cumple parcialmente. Tercer criterio. Equidad. Estamos disminuyendo la inequidad. Un programa, por ejemplo, Bandera, Ser Pilo Paga, disminuye la inequidad. No. A mediano plazo la aumenta. Ser Pilo Paga se chupa la mitad del presupuesto, pero atendiendo exclusivamente a 40 mil estudiantes. La mitad del presupuesto de toda la educación superior, de todas las universidades públicas del país. Ese programa no va a disminuir la inequidad. ¿Puede uno decir que estamos disminuyendo la brecha entre públicos y privados? No. No. Hoy acabamos de oír que está aumentando. ¿Puede uno decir que, ojo con esto, Colombia es el país del mundo que tiene más inequidad de género del mundo? Oigan lo que estoy diciendo. Según las pruebas PISA, los resultados de hombres y mujeres son malísimos. Pero los de mujeres son significativamente más bajos. Yo nunca he escuchado al ministerio reconocerlo. Yo nunca he conocido una investigación, una política. Entonces, si queremos mejorar la calidad, tenemos que disminuir las brechas. Y el último punto. ¿Nos va a ayudar a mejorar los resultados en las pruebas de competencias? No. ¿Por qué no? Nos da una información y es útil la información y es muy bueno que la analizemos, la discutamos y es una información muy completa. Sin embargo, Colombia está atrás de América Latina en la mayoría de aspectos nucleares de la calidad. En vez de hablar de Singapur y Corea, el ministerio debería mejor ser más modesto y mirar a nuestros vecinos. Ecuador. Ecuador está haciendo mejor la tarea. Perú está haciendo mejor la tarea. Ecuador transformó todo el sistema de formación de docentes. Entonces, mientras no toquemos, uno, la formación de docentes y no la hemos tocado en Colombia. Dos, el currículo y no lo hemos tocado en Colombia. Tres, educación inicial. Y estamos muy atrás en educación inicial. Muy atrás frente a América Latina. Mientras no toquemos esas que son las variables claves de la calidad, no van a mejorar los resultados. Me gustaría mostrarles una tabla, pero se las voy a decir verbalmente, verbalmente. En el año 2012, como dice el viceministro, la mejor prueba que hay para evaluar hasta ahorita, las competencias, no la calidad. Uno de los componentes de la calidad, las competencias son las pruebas PIS. ¿Ustedes saben cuántos estudiantes del grado noveno que llevan 10 años en el sistema educativo leen de manera crítica? De 100, te voy a preguntar, de 100, ¿cuántos? De 100 en el grado noveno, ¿cuántos leen de manera crítica? ¿Cuántos? 30. Ojo, todo educador tiene que ser optimista. Todo, todo. Pero no tanto. No tanto. Es bastante, bastante menos. Cero. Cero. Oigan lo que estoy diciendo. En nivel 4 y 5 PISA en Colombia, en el año 2012, es cero por ciento. De cada mil son tres. Por lo tanto, es cero coma tres. ¿Por qué no mejoramos en lectura? Por una explicación sencillísima. Porque no hemos cambiado el modelo pedagógico. Porque no hemos cambiado el currículo. Porque no hemos cambiado los sistemas de formación de los docentes. El viceministro nos dijo, subimos mucho en el índice sintético. Eso no es cierto. Subimos poquito. Sería más justo. Ningún estudiante hace fiesta cuando pierde todas las materias. Y nosotros todavía seguimos perdiendo todas las materias. Subimos de 5.1 a 5.4 en primaria. Mejoramos, pero poco. Subimos de 4.9 a 5.3 en secundaria. Mejoramos, pero es poquito. Y subimos de 5.6 a 5.9 en la media. Pero con un dato que es preocupante. La evaluación de primaria y de la media se hace en los colegios. Y hay algo que uno tiene que entender cuando lanza una política de estímulo. Y es que puede inducir efectos contrarios al que uno busca. Si uno empieza a dar premios y premios a todos los que tengan muy buenos resultados, puede inducir sistemas de fraude. Si hay sospecha de por qué los 200 colegios que quedaron premiados en todos los casos pasaron de un 20%, 30% en nivel avanzado al 100%. ¿Y por qué tiene uno que dudar? Porque si ellos lo saben cómo hacerlo, que no lo digan al país, porque es un tema profundamente complejo. Yo termino diciendo, porque me han sacado las banderitas, el índice sintético es un paso adelante, sí, pero es un pequeño paso. Vamos a ser el país mejor educado de América Latina, tal como vamos, no solo no vamos a ser, sino tristemente tengo que confesar que todos los países vecinos que estaban atrás nos van a pasar. Nos va a pasar Ecuador, nos va a pasar Perú, nos va a pasar Brasil, y se nos están alejando países que de tiempo atrás tenían muchísimo mejor resultado, como es el caso de Chile. Por eso yo termino con una frase que se le atribuye a Albert Einstein. Bien, locura, es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. En educación hasta el momento parece que estamos locos. Muchas gracias, muy amable. Bien, muchísimas gracias. Doctor de Subiría, usted nos acabó de entregar cuatro claves fundamentales para nuestro trabajo en las instituciones educativas y reconociendo también que los colegios de calidad apostamos y apuntamos por la autonomía y la calidad. Pero realmente cuando vemos este proceso desde el Ministerio de Educación, da la impresión que nuestra incidencia en esos procesos se quedan cortos. ¿Qué nos recomienda para que desde el Ministerio de Educación se tengan en cuenta precisamente cada uno de estos aspectos que usted nos dio para afrontar y para responder? Aunque vale la pena recordar aquí que en nuestras instituciones educativas hay trabajo por hacer, pero lo estamos haciendo. Bueno, hermana, en realidad Colombia tiene una legislación muy avanzada en el mundo. Tenemos una ley general 115.994 que básicamente dice construya el proyecto, consolide la comunidad, adecue el currículo, cree materias, elimine materias. Por lo tanto, yo lo que le invito a los colegios es háganlo, háganlo. O sea, yo llevo 30 años antes de la ley haciendo un modelo muy autónomo. Yo creo que nosotros estamos muy respaldados por la ley. ¿Qué le pasó a esa ley? Que en los últimos tres gobiernos, particularmente los dos gobiernos de Uribe y el de Pastrana, se debilitó la autonomía y fueron gobiernos muy concentrados en aspectos administrativos. Pero el espíritu de la ley es un espíritu de autonomía, de libertad, de creación de comunidad. Por lo tanto, una de las soluciones de la calidad es volver a la ley general de educación. Crear comunidad, conformar comunidad de padres, de estudiantes, de maestros, articularla, ajustar currículos, modificar currículos, crear asignaturas, pero fundamentalmente áreas que articulen asignaturas. Bogotá está haciendo una reforma curricular muy de punta. La vienen trabajando desde hace un tiempo para articular. Mientras un alumno trabaje 15 asignaturas, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. La calidad no va a mejorar. Mientras 15 personas empujen para lados distintos un carro, el carro no avanza. Eso es lo que le pasa al sistema educativo hasta ahora. Tómense la autonomía. La autonomía no se concede, sino se conquista. Hay que ganársela. Gracias, doctor. La siguiente pregunta está en torno al papel de los rectores en este proceso, precisamente de la autonomía y de liderar procesos. Pero también directamente en el aula, en esos ambientes escolares, es donde se centra el aprendizaje y donde realmente se inicia el proceso. ¿Qué recomendación está para los docentes que realmente se pueda desarrollar y cumplir con este propósito de calidad, trabajando desde el índice sintético de calidad también? Uno de los problemas más graves que hay en la calidad de la educación es que ni los docentes ni los rectores se empoderan, sino que si yo aplico una prueba en Colombia, esto es muy fuerte en la educación pública, y pregunto por qué es baja la calidad, el docente y el rector explican el problema por fuera. Entonces dicen, el problema son los padres de familia, el problema es el ministerio, el problema es el currículo que nos envían, el problema son las condiciones socioeconómicas. Los estudios de América Latina muestran que cuando yo explico el problema por fuera, la calidad baja, y que cuando yo explico el problema dentro, la calidad sube. Los factores socioeconómicos explican en Colombia el 17% de la varianza, pero el 83% depende de lo que nosotros hagamos. Por lo tanto, mi recomendación es, para los rectores hay que liderar pedagógicamente. Si mañana hay una reunión de profesores, el primero que debe estar es el rector. Si vamos a hacer un debate pedagógico, el primero que debe orientarlo es el rector. Pero si ustedes van a un colegio público, yo prácticamente le aseguro, no está el rector. El rector está haciendo vuelta en la secretaría, o el rector está haciendo trámite, o el rector está en un encuentro de educación en el Colegio San Carlos, pero no están los rectores. Los rectores son los capitanes de los barcos. No conozco una buena institución si al frente no hay un buen rector. Yo no conozco un proceso de cambio que no lo debe el rector. Por lo tanto, mi invitación es, asuman la autonomía, empoderense. A mí mucho rector me dice, es que la secretaría no nos deja. Y yo le digo, pues no le cuente a la secretaría, pero haga el cambio. Y también, mucho maestro me dice. Por eso un decreto que yo pondría es, eso si no le va a gustar a los rectores, que todo rector, por lo menos, tenga dos horas de clase a la semana. Todos. Todos. ¿Por qué? Eso cambia la relación del rector con los estudiantes. Eso cambia la percepción de los estudiantes con el rector. Eso cambia la manera como ve el rector el trabajo de los profesores. Necesitamos que los rectores vuelvan al aula de clase. Vuelvan a lo pedagógico. ¡Lideren! ¡Lideren! Pero también a mí me dicen los profes. Pues, no, el que no me deja no es la secretaría, sino el rector. Y yo también a ellos les digo lo mismo. Pues, haga el cambio y no le cuente al rector. En el fondo, esa es buena solución. Gracias, doctor. Y la última pregunta, con respecto a los modelos pedagógicos. ¿Cómo se puede ir estructurando verdaderos modelos pedagógicos donde se integre la pertinencia, la integralidad, la equidad, la competencia? Mira, voy a dar una explicación en un minuto. La información no la guarda el cerebro. No la guarda. El cerebro es el peor instrumento que hay para guardar información. Para eso es espectacular todos estos aparaticos. Todos estos aparaticos que llamamos celulares. Son buenísimos. Estos sí guardan. Lo que hace el cerebro es una cosa mucho más importante. Pensar. Interpretar. Soñar. Amar. Crear. Por lo tanto, está equivocado el sistema educativo basado en un modelo de transmisión de información. No se necesita que el estudiante tenga la información. Lo que se necesita es que piense. Pero eso implicará un cambio profundo de todo el sistema educativo. Estamos en la antesala, pero no empezado, de una profunda revolución pedagógica. El currículo actual sigue basado en derechos básicos de aprendizaje. Es penoso desde el punto de vista conceptual. O sea, es una lista de informaciones algorítmicas en matemáticas. Ese no es el problema de la escuela. Como dice muy sabiamente, no hay que darle un pescado si no hay que enseñar a pescar. Pero ojo, símbolo químico, pescado. Raíz cúbica de pescado. ¿En qué año nació Cristo? Pescado. ¿Cuál es la capital de pescado? ¿Esto es un sustantivo? Pescado. ¿Leyes, reglas de ortografía? Pescado. Ah, entonces el cambio es mucho más profundo, pero lo están haciendo. Hay instituciones que lo están haciendo. Hay ciudades que lo están haciendo y hay países. Nosotros todavía no. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor. Y quiero retomar algo de sus expresiones con una de las preguntas que llegó también y que creo que es el momento de expresarlo. Y es lo que estamos haciendo aquí en este gran encuentro de educación privada. Y es unirnos para incidir desde el Ministerio de Educación a estos cambios profundos. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Julián de Subiría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!